Él tenía convocaciones en Instagram con otras personas también. Para mí, eso sí es una falta de respeto. Daniela Navarro encaró a Nacho Casano en transmisión en vivo tras su ruptura. La ruptura entre Daniela Navarro y Nacho Casano sigue dando de qué hablar luego que Daniela revelara públicamente los motivos de su separación y ahora se cruzarán cara a cara en una transmisión en vivo. Recordemos que durante una entrevista con Telemundo no dudó en señalar que Nacho Casano le había mentido en varias ocasiones durante su relación. Pero lo más impactante fue cuando mencionó que él se negaba a reconocer a su propio hijo. Y para mí el que no es buen hijo y buen padre no es bueno con nada. Yo no quería a su mamá cerca de mí. No la soporto. Pero la historia no termina ahí. En medio de los rumores, Daniela decidió unirse a una transmisión en vivo que Nacho estaba realizando en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasó? Como era de esperar, sus seguidores le preguntaron al actor argentino sobre el fin de su relación con Daniela Navarro. Pero pese al interrogatorio, él se mostró reacio a hablar del tema. Sin embargo, en un giro inesperado, Daniela envió una solicitud para unirse a la transmisión en vivo y Nacho la aceptó. Lo que pasó después ya fue de alto voltaje porque ambos se enfrentaron en una discusión franca y directa. Pero empecemos primero cómo se expresó el argentino. De mi relación cuando estaba con usted, hablamos lo que había que hablar. Ahora que no estamos juntos, lo voy a llevar como a mí me parezca. Yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve y no me aporta. Mientras que Daniela selló la conversación agregando Y me conecto, justamente porque no quiero dejar nada abierto. A mí no me gusta eso. Claramente las emociones estaban a flor de piel mientras intentaban encontrar una especie de cierre para su historia. Los seguidores y los medios de comunicación no podían evitar especular sobre lo que había llevado a su separación. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién era el culpable? Las respuestas no eran claras y solo el tiempo revelaría la verdad detrás de esta historia de amor y desamor. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna envió tremendo mensaje al padre de su hijo Luis Enrique Guzmán, que incluso podría sonar como amenazador. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.